Porque todo pasó y el dolor sigue aquí Por más que yo intento olvidarlo me niego Tantas cosas que me prometiste Y yo que soy pura emoción Te entregué todo lo que tenía Por viajar contigo por esta ilusión Yo que nunca me negué amarte Te guardé todo mi corazón Pero tú nunca lo valoraste Y hoy le pido a Dios que te perdone Por todo lo malo que Dios te perdone Y aunque me sobran muchas razones Para juzgarte, para culparte y no perdonarte Que te perdone Pero perdone también mis intenciones Que me perdone porque muchas veces quise controlar La pura y el coraje para hacerte pagar Que me perdones Porque quieras yo no puedo juzgarte Y cuando yo fallé Que Dios te perdone todo lo malo que Dios te perdone Y aunque me sobran muchas razones Para juzgarte, para culparte y no perdonarte Que te perdones Que te perdones Que yo quiera reclamarte Que debemos de entender que Que lo que no te mató te hace fuerte Que lo que no te mató te hace fuerte Ay, yeah, yeah Lo que no te mató te hace fuerte Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Esto es L.O.P.A. El poeta de la música urbana Y esto es Coronel Music Que te perdone Pero perdone también mis intenciones Y aunque me perdone Porque muchas veces quise controlar La pura y el coraje para hacerte pagar Que te perdone Que te perdone Este es el L.O.P.A Y esto es el L.O.P.A